No vamos rápidamente hasta Pilar, ¿saben por qué? Porque vamos a hablar de ellos, de los artistas. Y precisamente le voy a dar la bienvenida a Martín en esta comunicación vía Skype. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. José Cuello, te saludo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, José? ¿Todo bien? Bien, bueno, gracias por esta comunicación. Vamos a hablar de ustedes, del espacio teatral Torrente en Pilar. Y que realmente, bueno, a ver, ni en el mejor de los guiones de una obra de ciencia ficción se sabía que podía venir algo así, como una pandemia, llegar a Pilar. ¿Cómo lo viven ustedes? Y lo vimos, ya como al principio lo vivimos como hasta esta angustia porque no sabíamos para dónde agarrar, ¿no? Máxime que ya hasta el primero de marzo estábamos programando, no solamente con Torrente, yo aparte dirijo la comedia del Pilar, que es el grupo independiente más viejito del partido, con más de 56 trayectoria. Y ya con la comedia también teníamos armado toda la grilla de funciones, inclusive hasta mitad de junio. Claro, pero además, digo, ¿no? Con la ilusión de comenzar el 2020, con todos los proyectos, de pronto fue como un balde de agua fría. Sí, sí, de hecho lo empezamos, alcanzamos a tener algunos encuentros, porque esto arrancó a mediados de marzo, el 20 y pico. Mis grupos del Lope de Vega, donde también doy clases, también los pudimos activar. Pero después, bueno, quedó todo ahí, ¿no? 15 días que no sabíamos qué hacer, hasta que un día decidimos empezar a buscar alguna forma de seguir comunicándonos con el público, con los alumnos, las alumnas. Y bueno, empezamos a ahorgar en plataformas virtuales. Encontramos la que usan casi todos, que es Zoom. Y bueno, ahí seguimos comunicándonos por ese medio, esperando que en algún momentito podamos volver a reencontrarnos físicamente. Así que bueno, pero ahí estamos, poniéndole el cuerpo a esta situación. Martín, el actor debe saber improvisar, ¿no? Porque a veces puede fallar algo en el decorado, algo en las luces o en la misma escena, ¿no? Y el actor, el artista, tiene que dar todo de sí para que la gente no note esa diferencia. Ustedes se adaptaron muy bien, me parece, y fueron por el lado de los cursos online, de no perder ese contacto y utilizando la tecnología. Sí, sí, a full. Lo primero, es más, con la Comedia del Pilar también seguimos ensayando en este formato. Justamente hoy tenemos ensayo de una obra que íbamos a estrenar en el mes de abril, que es La Espera Trágica, que no la pudimos estrenar. Pero bueno, mientras tanto seguimos pegándole unas leídas al libreto. Y después también teníamos un espectáculo que se llama Queremos Hablar, que es sobre... lo alcanzamos a estrenar justito, que fue el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que justamente son textos con un profundo sentimiento por lo que está pasando con los femicidios. Recordemos que estamos en cuarentena, pero los femicidios siguen igual y hasta inclusive han aumentado. Y bueno, este fin de semana seguramente estaremos haciendo algo en forma virtual en relación a ese tema. Justamente ahí está el elenco de Queremos Hablar. Así que bueno, pero en ningún momento perdimos tiempo. Yo siempre digo que hay que ponerle siempre el cuerpo, como en el teatro. Un actor, una actriz siempre le está metiendo el cuerpo. Y bueno, a esta situación hay que meterle el cuerpo. Raro, porque como siempre digo, al menos yo que soy egresado del conservatorio, del IUNA, nunca tuve una clase online. Más que pasarnos apuntes por mail, pero nunca pasamos por esta experiencia y tuvimos que aprender de un día para el otro. Y nos vamos adaptando y vamos aprendiendo a diario. Bueno, Martín, quiero esto. Quiero que me describas cómo es un ensayo. Porque, a ver, una cosa es ensayar sobre las tablas, en el escenario, con las luces, con la música, ¿no? Pero digo, ¿cómo es hacerlo? Describime, porque la gente común tiene que entender hasta dónde llegó la adaptación, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros corríamos con una ventaja, que las dos obras que estábamos ensayando, otra que estábamos ensayando es una adaptación de La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Porca, una adaptación para cuatro actrices. Entonces, corríamos con una ventaja, que ya teníamos, habíamos necesitado bastante el escenario. Entonces, teníamos las acciones marcadas, los movimientos. Entonces, es correr muebles, sillas y empezar a movernos en el espacio que tenemos, más o menos respetando las marcaciones con las cuales llegamos, ¿no? Más que eso, tampoco se puede avanzar. Ahora, Martín, si alguien en tu casa te ve detrás de la computadora o pasa de una habitación a otra y te ve a vos actuando, gesticulando frente a una cámara, no debe entender nada, ¿no? No debe entender nada, no debe entender nada. De hecho, las clases online también, los chicos también, no te olvides que están en su casa y que nada, conviven con la familia y de pronto a veces se escuchan gritos, improvisaciones. La familia no entiende nada. O que lo llaman a comer o pasa alguna mascota, ¿no te pasó algo de eso? Bueno, eso pasa que a veces, mirá vos lo que es esto, qué loco, las clases son de siete y media a nueve de la noche, ¿no? Y a veces nos extendemos porque, no sé, también está esta necesidad de seguir comunicados y de hablar y de estar ahí, de hacer algo. El famoso corta vos, no, corta vos y así, y se siguen, siguen. Y a veces está la familia ya, che, como que ya la familia le empieza a hacer señas, che, ya estamos con la comida en la mesa, ¿no? Andá cortando con esto del teatro, dejáte de jorobar. Y bueno, sí, si se arman lindos, lindos encuentros. Y convivir con la familia, con todo. Y Martín, digamos, dentro de esa improvisación, ¿no dio el caso de que algún familiar se pudiera sumar como extra, digamos, en estos ensayos? Que haya pasado y le gustó y se quedó y dijo unas líneas. Todavía no, todavía no se han animado, pero bueno, si se animan, bienvenidos, bienvenidos. Que también sean parte de esta onda que está muy linda, muy interesante. Martín, ¿se extraña el Lope de Vega? Sí, extrañamos mucho el Lope de Vega. Este año justamente el Lope de Vega cumple 45 años de vida, en octubre. Y ya estamos hablando con la gente de cultura, con los amigos de cultura, para, bueno, que también a pesar de esta cuarentena tenga su debido homenaje. Se extrañan mucho las tablas, sí. Yo nací en Lope de Vega, lo piso desde que se inauguró, en el año 75. Y bueno, se extrañan mucho las tablas de Lope de Vega, de Torrente. Pero bueno, hay que tener paciencia, seguir inyectando la energía a la gente, que no se corte esto, y a su vez tener paciencia, hacer cautos, medidos, y que la vuelta sea, digamos, con todas las medidas sanitarias que correspondan. Martín, a veces es difícil creerle a un actor cuando habla de sus sentimientos, porque está preparado para determinadas situaciones, para ser fuerte, para interpretar personajes. En realidad, si yo te hago una pregunta, ¿me vas a contestar como artista o como persona? Eso lo elegís vos. Pero digo, ¿se extraña el contacto con el público y los aplausos? La verdad, la verdad. Sí, se extraña muchísimo. Se extraña el ensayo, el encuentro. Teatro es encuentro. Es encuentro para ensayar, es encuentro para hacer la función con el público. Es encuentro después de hacer la función, porque vamos a comer una pizza, seguimos hablando de la obra. Eso es el teatro. Se extraña básicamente eso, ¿no? El encuentro. Bueno, y como artista, ahora vamos a hablar de la parte también muy golpeada, que es el hecho de la posibilidad de trabajar, porque los artistas viven de su arte, de sus obras, de sus estrenos. Económicamente, ¿cómo lo viven los artistas y cómo lo estás pasando vos? No, es una situación difícil. Yo, bueno, tengo la posibilidad y la suerte de dar clases a nivel municipal, y, bueno, está todo activado, por suerte. Viene todo muy bien, así que, bueno, gracias a la Subsecretaría de Cultura. Y, bueno, pero por el lado de Torrente, activamos las clases online al toque, enseguida. Y, bueno, la gente se está sumando, y bastante, que nos posibilita seguir manteniendo el espacio, porque es un espacio independiente que, bueno, se mantiene con las cuotas. Y, bueno, se está sumando la gente y, bueno, así que súper, súper agradecido. Pero, bueno, hay gente que la está pasando muy, pero muy mal. Hay gente que no tiene ni siquiera para ir al supermercado. Hay gente que, que nada, que está en una situación terrible. Y, bueno, extenderle una mano y estar con ellos, ¿no? En este momento tan, pero tan difícil. Un artista nunca, tiene que salir siempre de la esfera que lo rodea, ¿no? Y estar en contacto con la sociedad, con lo que nos está pasando, quizás son las historias que después tenemos que contar en el escenario, ¿no? El teatro es un reflejo de la realidad y de la sociedad. Sin duda, ¿eh? Y tal vez en algún momento se escriba alguna obra donde hable de este periodo que nos toca vivir. Pero, al margen de eso, digo, ¿cómo soñás ese primer estreno, luego de que todo sea un mal recuerdo, ese primer encuentro otra vez con la gente? ¿Cómo lo imaginás? ¿Cómo lo soñás? No, mirá, se me pone la piel de gallina. Va a ser emocionante, ¿no? Va a ser emocionante porque, bueno, tanto tiempo sin encontrarse con la gente, con los amigos, con los actores, con las actrices, con el público, va a ser un día más que, va a prevalecer más lo emocional que lo artístico, ¿no? Como que lo emocional nos va a invadir más que lo técnico, que uno siempre pregona en esto, que todo salga bien, que se nos escuche, que se nos crea, toda esa historia que tiene el teatro. Pero creo que la emoción va a superar a lo técnico y, bueno, va a ser un lindo reencuentro, ¿no? Sin duda, Martín, creo, en lo personal, creo que ese gran día van a ser dos funciones. La primera para llorarse todo y la segunda para actuar. ¿Qué te parece? Totalmente, totalmente. Y mucha gente que está, no, gente que no ha podido festejar sus cumpleaños, no ha podido festejar el nacimiento de sus hijos, de sus hijas, ¿no? Que no han podido despedir a un ser, a un familiar. Va a ser todo una, cuando se vuelva, va a ser, digamos, la gran fiesta del encuentro. Sin duda, ¿no? Y hay algo que representa al teatro, que son las dos máscaras, ¿no? La máscara sonriente y la máscara de la tristeza. Creo que ahora estamos pasando por la de la tristeza, pero sin duda nos espera al final de esto una gran sonrisa. Sí, 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 ojalá. A mí me gustan las dos máscaras, me gustan trabajar las dos. Bien, bien. Me gusta la fiesta, la comedia. A mí me encanta. Porque siempre yo tomo el teatro como un juego, ¿no? Como una, ¿no? Y, digamos, como que, nada, te invade la tragedia en ese momento y ya está, se acabó. Después de los aplausos se terminó. Bueno, Martín, te mandamos un abrazo enorme desde aquí. Lo hacemos extensivo a todos aquellos artistas que la están pasando mal y que la están piloteando. Así que desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, abrazo, José. Y me acuerdo cuando te leí el prólogo de tu libro en el HCD aquella vez. Mirá, te lo iba a mencionar, pero gracias por traerlo a colación. Realmente fue un gran placer que hagas justamente el prólogo de Kilómetro 42. Allá lejos se hace tiempo, 2011. Mirá qué viejos estamos. Un montón. Vos también. ¿Viste? Ya tenemos canas. Bueno. Pasa el tiempo, pero seguimos estando en contacto y eso es lo importante. Sí, más artistas. Dale, gracias por ese recuerdo. Bueno, así pasaba Martín Simeón, desde Pilar, también contando un poquito la vivencia de un actor, de un grupo de teatro, de personas que hacen para que los demás se entretengan. Hoy nos tocó un momento difícil. En Pilar, en todos lados, es así, por eso lo reflejamos como siempre.